Uy Pedro, vamos a pillar la audiencia Básico y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 1, 3, y 5, 6, 7, y 1, 2, me la llevo en 3 5, 6, 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, y bajo izquierda cadera 8, 1, 2, 3, y en el 4 indico otra vez 4, 5, 6, 7, aquí junto los pies, bajo con 8 1, 2, 3, y 5, 6, 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, lazo, cambio, 1, 3, al lado con música